La Selección Mexicana de Fútbol realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico argentino Gerardo Martino en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. En el inicio de la práctica, el Tata incluyó algunos elementos del 3-22 que también está concentrado. El equipo nacional continuará este martes 12 de febrero sus trabajos y abandonarán la concentración jugadores como César Montes, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez y Rodolfo Pizarro de Monterrey, así como Víctor Guzmán, elemento de Pachuca, ya que tienen actividad del viernes en el inicio de la fecha 7. Mientras que el resto de los elementos se entrenará el miércoles y romperán concentración después del mediodía para incorporarse a sus respectivos equipos y encarar la fecha 7 del torneo clausura 2019 de la Liga MX. Notimex.